El mayor reto para mí es mantenerme un día limpia, un día a la vez. Nací de un padre alcohólico y una mamá con condición mental. Ellos sabían que mi abuelo estaba abusando de mí. Ellos todos lo sabían. Yo me fui de la casa a los 14, 15 años, diría yo. Lo que pasa es que la misma vida de uno, los sufrimientos, el crearte en la calle sola, tienes que aprender a poner una barrera para poder defenderte. Para sentirme bien dentro de mi soledad, como no hacía nada, pues me daba un cantazo de heroína y de cocaína por las venas, y ahí lo sentía bien y me sentía bien, me recreaba viendo otras cosas en mi nota, ¿entiendes? Yo una vez dije que iba a parar de meterme droga y no podía, porque siempre decía que podía, y no podía, sola no se podía, porque si trataba, lo que hacía era agredirme yo misma, darme con las paredes del cuarto. Ayer fue un momento donde yo tenía en mi mente que el enemigo lo que me ponía era vete para el mundo, vete a hacer lo que tú eres, cuando tú saliste. Cuando uno está lúcido, se da cuenta cuánto dolor, cuántas cicatrices tienes en tu alma, que escondía mediante el uso narcótico. Cuando nos íbamos a la celda, como las horas se hacen tan largas allí, pues uno se pone a recordar, se pone a mirar por las rejitas, por los barrotes, y uno se pone a pensar en la vida de uno, y de ahí uno escribe. Yo pensaba que el teatro fuera a salir, pensé yo, lo que me pasó por mi mente fue salir calle, pero había algo más, yo conocerme, yo conocerme. Yo espero mirar hacia adelante y ser una gran artista, ser una gran actriz, que la gente admire, que la gente no mire en que Susana era una confinada, que la gente me vea de una manera diferente. Yo quiero que mi mamá me mire y me diga, lo lograste, que mis hijos me digan, estoy orgullosa de ti, mamá. Esto era una oportunidad para nosotros reforzar, una esperanza, para poder bregar con la autestima de nosotros. Y como que cogíamos más fuerza, salíamos, compartíamos ese tiempo, y exponíamos allí en las tablas lo que nosotros vivíamos. Y aparte de un taller de teatro, era como una terapia para nosotros también, no era simplemente un taller de teatro. Es más, yo aprendí a aceptar que mi padre me quiso usar sexualmente, y aprendí a aceptarlo, a tolerar el dolor y a poderlo verbalizar con el taller de teatro. Lo mejor que yo creo que yo he vivido en esta vida significó tantas cosas. Y significa tanto que este paso que yo he dado para estabilizarme otra vez, todo es para volverlo otra vez para el teatro. Por volverlo. Gracias. 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 Gracias.